Para hallar el valor del x, primero, siempre que hay un número acá multiplicándole, o sea que está pegado, ese número tiene que ir al otro lado dividiendo, o sea se traslada así abajo, a dividir, x es igual a, ahora dividimos 84 entre 7 y resulta 12. Este sería entonces el valor del x, lo cual se puede comprobar porque si reemplazamos aquí arriba, 7 por x, o sea 7 por 12, efectivamente es 84, y listo.